Muchachos, estamos en Marshall, obviamente en Marshall, no puede faltar. Hay muchos fanáticos de estos amplificadores, así que se los vamos a mostrar. Bueno, esto es simplemente para que miren un poco lo que hay en este stand de Marshall, ¿sí? Porque, ¿qué les voy a comentar yo de los Marshall, muchachos? Ya medianamente los conocen absolutamente todos. Como nota de color, o importante resaltar, es que el stand de Marshall es mucho más chico que el del año pasado. El año pasado tenían el piso principal, uno, grande, muy grande, con paredes de Marshall, donde te mostraban todas las cosas que suelen trabajar. Tengan en cuenta que Marshall hoy es una multimarca, no solamente trabajan estos amplificadores, sino que tienen idem, por ejemplo, y tienen dos millones de cosas. Marshall hoy en día no se dedica solamente a hacer amplificadores, sino que te va a hacer auriculares, te va a hacer parlantes al estilo, parlantes Bluetooth y cosas por el estilo, para que puedas tener, por ejemplo, en tu casa un parlante Bluetooth, donde tengas simplemente la estética de Marshall. Como pueden ver, acá tienen un escenario armado, porque obviamente, acá estamos en el piso de arriba, ¿sí? Lo que vendría a ser el primer piso. Y acá es donde por ahí se suele hacer más ruido en lo que es cuestiones de shows. Tocan artistas conocidos, tanto en Marshall como en PRS, como en Godin, en ESP, en Taylor. Son todos lugares donde tienen un escenario armado, así, copado, chiquito, pero copado. Y tocan bandas. Lo único que les puedo decir al respecto es que me parece que le tronó la cabeza al que diseñó esto. Lo que sí, tengo que decir que sí, tuviese que elegir un Marshall, el que tenemos acá, está espectacular, ¿eh? Es un J-CM 800, pero mirá lo que es la carcasa de madera con el logo viejo, ¿sí? Original de Marshall y me encanta, realmente está buenísimo. Más allá de lo que pueda sonar o no, ¿no? Realmente está espectacular. Y acá tenemos otra, no sé, producto de un descerebrado o algo por el estilo, yo qué sé. En fin, hay gente para todo. Así es la vida. Y allá en la pared del fondo pueden ver también otra de las marcas que es Eden, ya que estamos acá. Se lo mostramos, acá tenemos la clásica heladerita Marshall. Si querés tener cerveza fría en tu casa con estilo, tenés la heladera Marshall. Y bueno, ahí tienen lo que yo les decía, Eden para bajistas. Esto lo compró Marshall, así que es lo que se ve, básicamente. No tengo mucho más que decirles, muchachos. Así que bueno, vamos terminando desde Marshall y nos vamos para otro lado. Chau, chau. Chau, chau.